En 3, 2, 1, calle 7. Arranca la primera competencia de la tarde de hoy en donde se están enfrentando rojos y amarillos la red para tratar de llevarse los primeros 100 puntos del día. Ya Modelo por parte del equipo Escarlata y Adrián por parte del equipo Amarillo. Ambos saliendo ya de la red a tomar el pañuelo y tienen que recorrer el mismo camino. Acá es complicado ya que tienen que decidir por dónde atravesar la parte de arriba, la parte de abajo. Oh, patada por allá por parte de Adrián. Una patada involuntaria al señor ya Modelo, pero le hace perder tiempo importantísimo. Con la campanada, la primera amarilla, las oportunidades para la profe Glicet que está en el campo de batalla. Recordemos que estará durante toda esta semana reemplazando a Mónica Ali. Allá va. Y un salto de Luli que es la que...